La caracterización del inventario de rodillos anilogues es importante desde el punto de vista de la calibración del proceso y también la estandarización del proceso. La caracterización consiste en determinar el grosor de película de tinta que puede realmente transferir un anilogues finalmente al sustrato y ya teniendo la tinta transferida en el sustrato podemos medir el grosor de la película de tinta, determinar su densidad y si obtenemos el tono o no del color y si lo obtenemos pues ese es el anilogues que vamos a utilizar para ese color de ahí en adelante y eso le permite cierta estandarización al proceso. El poder relacionar densidad con volumen de anilogues es obviamente el primer paso para la estandarización del proceso. Yo diría que la recomendación que yo les podría dar es antes de seleccionar un inventario de rodillos anilogues haga pruebas con rodillos de bandas y optimice las especificaciones, el tipo de celda, los volúmenes y lineaturas de los anilogues para los diferentes tipos de trabajo y una vez se hace esa prueba ahí si se obtienen los anilogues basados en los resultados de la prueba y de ahí en adelante se va a caracterizar obviamente el anilogues en el proceso. Las ventajas es realmente la reproducibilidad del proceso, la eficiencia y sobre todo la rentabilidad que eso puede generar.